La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia invita a la comunidad sorda de Bogotá a que se acerque a las casas de justicia y acceda a servicios tales como conciliación, cuotas alimentarias, asesoría jurídica y denuncias. Lo pueden hacer los días lunes en la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar, martes en la Casa de Justicia de Bosa, miércoles en la sede principal frente a la estación Transmilenio Cana, jueves en la Casa de Justicia de Kennedy y viernes en la Casa de Justicia Calle 45. Recuerda que la atención será de 2 a 4 y media de la tarde. Te esperamos. Es gratis, fácil y rápido.